Oración de la noche de hoy lunes 2 de enero del 2023 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor amado, qué bendición más grande la de poder tenerte en mi vida. Gracias porque estás conmigo en todo momento. Hay angustias y preocupaciones en mi mente, pero sé que no las enfrento solo. Bendigo tu nombre por lo maravilloso que eres conmigo. Me siento afortunado de tenerte en mi vida. Gracias por tu mano llena de terenura que me ayuda a dormir. Sé tú mi escudo y quien me guíe y me proteja en todo momento para salir adelante en cada una de las situaciones que tenga que vivir. Que tu maravillosa paz me ayude a descansar esta noche en paz. Padre Dios, no quiero acostarme sin darte gracias por tu ayuda en este día. Te agradezco por estar en este momento conmigo, porque me permites encontrarte en medio de la tranquilidad de la noche. También te agradezco por contemplar tu gloria en las cosas más sencillas de la vida, pues he podido ver tu rostro en la sonrisa de mi familia. Ayúdame a sentir tu abrazo y a estar tranquilo sabiendo que tú cuidas de mí y de los míos. Dejo en tus manos el día de mañana y descanso en ti ahora. Padre bueno, gracias porque en ti hallé descanso en mi alma y de ti viene mi esperanza. En esta noche quiero descansar en ti. Te entrego todos mis problemas y recibo tu paz. Tu palabra es mi fuente de vida y de bendición. Quiero abrirte mi ser para que soples tu fuerza, para que caiga abundante fusión de tu Espíritu Santo. Quita cualquier ansiedad que pueda haber en mi corazón y ayúdame a descansar profundamente. Señor mi Dios, pienso en ti y confío en ti. Ha sido un día fuerte, pero has estado a mi lado. He visto tu mano obrar y te lo agradezco de corazón. Quiero pedirte que me des ternura en el corazón para saber actuar ante las personas que necesitan de mí. Dame mi Señor un corazón humilde para hacer siempre tu voluntad sin quejarme. Gracias porque me sostienes en medio de mis luchas. Necesito descansar, Señor. Dame tu paz. Qué bueno eres, mi Señor y mi Dios. He sentido tu compañía y tu amor durante todo este día. Gracias por darme el ánimo necesario para enfrentar los retos que se me presentaron. Sin ti, Señor, nada tengo y nada soy. Todo mi tiempo que te dedico a ti es lo más valioso, por eso no permitas que me aparte de ti. Guárdanos de todo mal esta noche y ayúdanos a descansar. Te pido que me ayudes a enfrentar de la mejor manera lo que me hace débil, lo que me hace frágil, lo que me aleja de ti. Y que tu santo espíritu me ayude a ser fuerte en las decisiones que tenga que tomar en vida. Una noche más estoy delante de ti con mi corazón y mente dispuestos. Quiero recibirte espiritualmente y pedirte que me regales la paz que solo encuentro al unirme en oración contigo. Deseo ser un discípulo tuyo, seguirte y vivir en todo momento a tu lado. Amado mío, en esta noche te expreso desde lo más profundo de mi alma que nadie va a ocupar el lugar que tú ocupas, porque eres el que da sentido a todo lo que soy. Te abro las puertas al descansar para que ingrese la luz, la paz y la alegría que solo pueden venir de ti. Quiero tener ansia de ti, quiero amarte y escuchar tu voz. Dios, bendice mi descanso. Haz que puedas sentir que me abrazas fuerte y me permites un descanso lleno de tu paz. Amén. Queridos hermanos, y para finalizar esta oración, pidamosle a nuestra Madre María que nos cobije con su manto maternal a nosotros, a nuestros hijos y a toda nuestra familia. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendecida noche, queridos hermanos, les acompañó su hermano Alberto. Y no olviden bendecirnos con un me gusta y activar la campana de notificaciones. Sigamos, queridos hermanos, permaneciendo unidos a Cristo. Amén. Amén. Gracias.